Bien amigos de YouTube, les saludo a su amigo Venturas Secuentes con un bonito tutorial más que les traigo por aquí quiero compartirles esta bonita melodía se llama Rey Pobre algo del señor Cornelio Reina por allí de los Relámpagos del Norte Tono de Sol originalmente no estoy muy seguro si está por La o por La Bemol pero yo siempre le he tocado por el tono de Sol así se las voy a compartir por el tono de Sol dice así dice así cuando sientas cansada la vida y odiesse a ese hombre y si acaso te queda memoria recuérdame a mí que te sigue esperando con ansia siempre este Rey Pobre que vendió hasta el Palacio por verte dichosa y feliz por verte dichosa y feliz porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos por amarte por amarte con toda mi vida y con palabra de Rey mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste y un Rey Pobre y un Rey Pobre dejaste con ganas de volver a ver ese Rey Pobre lo pobre Llorando de noche verás por las calles sufriendo de amor Esos ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es el dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volver a ver Y un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Esa es toda la melodía amigos Se llama rey pobre Tono de sol Está muy sencilla No está muy difícil Les voy a decir la música una vez más Y luego despacito Para que la puedan agarrar Ya se las toqué más o menos Para que vean la cuadratura de la canción Y se las cante también Bueno va así otra vez Ahí empieza Despacito Para que vean más rezo Ahora despacito ¡Ah! Bueno va así otra vez Un saludo despacito Bueno mal vezo Música Música Ahí está la cabra amigos Despacito porque la agarren Nos vemos en el próximo video amigos Suscríbanse a mi canal por ahí Por ahí los dejo con ese video Saludos, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Música Música Música